Hola, soy John Vendrell y os doy la bienvenida a un vídeo de Revelado Raw y para mí es importante que aprendáis a revelar las imágenes y en el fondo da igual si lo hacéis con Lightroom, con Photoshop, con Photo Raw o con cualquier software porque lo que os intento transmitir aquí no es el uso de las herramientas que hay exactamente en este software que es Photo Raw, que es el que yo utilizo en mi día a día sino explicaros la manera de afrontar una imagen, de pensar qué le conviene, qué puedo hacer a esa imagen después si lo haces con este software, lo haces con Lightroom o con otro software da igual porque las herramientas son similares, lo importante es saber qué le conviene a cada imagen qué es lo que yo quiero expresar con esa imagen y luego ya buscaréis las herramientas bien, también deciros que de Photo Raw tenéis un enlace debajo en la descripción con una recopilación de los vídeos que voy colgando sobre este software que me parece muy interesante, como os he dicho en otras ocasiones porque es como una mezcla de Lightroom y Photoshop y tienes unas herramientas muy interesantes bien, vamos a hacer el retoque de estas dos imágenes esta de aquí ya la tenéis en Instagram, os invito a que me sigáis también a través de esta red social y empezaremos haciendo las dos, lo que hago primero es crear una versión de esta imagen que como veis ya está retocada creo una versión y esta versión lo que voy a hacer es restaurarla para que sea el original y así podamos empezar ¿de acuerdo? esta es la imagen original sin hacer absolutamente nada el RAW que ha salido de la cámara y por lo tanto lo que voy a hacer es intentar buscar un retoque en blanco y negro y hacer un recorte básicamente bien, ya veis que en esta imagen la zona esta de rocas pues tiene un protagonismo muy fuerte, muy interesante viene bien porque nos sitúa, nos da a entender que estamos en una orilla y nos sitúa dentro de este digamos paisaje medio natural, medio arquitectónico bien, lo que aquí me pareció interesante es hacer un blanco y negro y simplificar la imagen ¿cómo simplifico la imagen? con un recorte básicamente lo que voy a hacer es fijaros como cambiará la imagen si lo que hago es eliminar muy a ras de aquí las rocas ya hemos perdido esa zona que sí que nos colocaba en un espacio pero que también hacía que la imagen fuera más compleja ahora la imagen es totalmente limpia esta imagen para que tengáis una idea y lo explico en un vídeo que ya está en el canal también está realizada 20 segundos de exposición ISO bajo para tener calidad, diafragma f10 que es el que toca para que todo compense pero son 20 segundos de ahí que el mar salga pues con este efecto digamos aceite todo difuminado son los 20 segundos de exposición nada más, es el RAW tal cual sale de la cámara bien, vamos a convertirlo en blanco y negro vamos a añadir aquí blanco y negro y una vez tengo el blanco y negro me interesa las imágenes cuando hacéis el blanco y negro normalmente salen muchos tonos grises y a mí me gusta más el contraste, una imagen más fuerte lo puedo contrastar de varias maneras como os decía esto es igual en cualquier software al final en Lightroom haríamos lo mismo o puedo subir el contraste por aquí o lo que puedo hacer es ir a los blancos y los negros los blancos quiero que sean más blancos y los negros quiero que sean más negros fijaros como ahora he ganado también un poco de contraste bien que más le voy a añadir añado siempre en mis imágenes me voy aquí a efectos y añado un sharpening una máscara de enfoque por pantalla y le da si os fijáis un toque para que la imagen pues ya que es un RAW que no está para nada manipulado por la cámara de esta manera pues lo doy la apariencia que más me interesa fijaros máscara de enfoque que más hemos hecho el recorte un blanco y negro estirando el blanco y negro que los blancos sean más blancos y que los negros sean más negros lo podemos hacer por esta sección o por contraste y casi que ya está o sea esta imagen para mí ya es lo que estaba buscando simplificar y fijaros de dónde hemos salido y dónde hemos llegado simplemente casi que con un simple recorte así que va bien lo que siempre os comento fijaros aquí está aún un poco más contrastada la que he decidido final la que colgaré pero fijaros que de aquí si la restauramos veréis de dónde hemos salido esta imagen con las rocas y hemos ido a parar a esta imagen de aquí os la voy a poner un poco más grande porque si no no estaréis viendo nada estas dos imágenes esta es la original y cómo hemos simplificado muchísimo la imagen bien y otro ejercicio interesante es coger esta imagen que ha sido la primera que he colgado creo una versión estas las versiones van muy bien para no perder el trabajo que hemos hecho y de la versión restauro cuando restaure fijaros otra vez imagen que tengo original y esto ocurre en todas las cámaras tenemos siempre en paisaje un tema de rango dinámico es decir los ojos cuando estamos delante de esa situación aquí vemos más detalle y en nuestra vista también cuesta mucho que se queme es decir el sol no está directo con lo cual esto el ojo humano lo ve con mucho detalle aquí con detalle también aquí y con detalle en las rocas ¿qué podemos hacer para procesar? yo lo que hago siempre cuando hay horizontes y esto que en cámara siempre intento pues estar pendiente lo que hago es mirar que el horizonte esté bien con lo cual que no esté torcido y si hay que hacer algún ajuste en la herramienta recortar podéis aseguraros de que el horizonte está perfectamente bien aquí podéis hacer un automático para ver lo que os propone el software fijaros he ganado un poco más de detalle me estaría bien de entrada me está bien voy a añadir como siempre la máscara de enfoque me voy a efectos añado filtro sharpening y el efecto de máscara de enfoque por pantalla hay diferentes configuraciones utilizo yo este de aquí de pantalla que lo que hace es generar una máscara de enfoque pensando que se quiere ver bien a través de internet en un smartphone en un ordenador si fuera a imprimir pues sería otro proceso bien me vuelvo al apartado de revelado aquí siempre le doy un poco de vibrancia sobre un 20 podría estudiar la temperatura de color si quiere un poco más cálido para darle un balance de blancos un poco más conseguido y aquí voy a hacer un trabajo por capas muy básico voy a hacer dos ajustes locales es decir ajustes que solo se apliquen en la zona que pinto y lo voy a hacer con la herramienta de degradado la herramienta de degradado fijaros me permite situar en el cielo una zona a partir de esta línea hacia arriba me aplica el 100% del efecto de esta línea hacia abajo 0 y en esta zona una transición de más a menos con lo cual esto es muy interesante la puedo colocar en cualquier sitio venga haríamos una cosa así y lo que he hecho aquí es fijaros el cielo queda con una exposición más alta y esto baja un poco la exposición ¿qué podría hacer aquí? pues acabar de ajustar a lo mejor no es menos uno sino no hace falta subir tanto le doy un 0,8 de menos exposición y se le puede dar un poco de estructura por ejemplo lo exagero para que lo veáis fijaros la estructura lo que hace en el cielo le da como más contundencia más dramatismo esto sería la imagen tal cual y un poco de estructura pues lo doy un poco aquí me he pasado simplemente para que lo vierais pues no sé un 15% de estructura para enfatizar un poco estas nubes bien y añado otra capa fijaros que esto es como un trabajo por capas el Photorraw a mí me parece un software estupendo y yo siempre os lo explico porque es el que yo utilizo eso no implica que con Lightroom hagáis un trabajo similar y con otro software no es mi intención que hacer estos vídeos para que veáis que Photorraw es el software que tenéis que utilizar os hago estos vídeos para que aprendáis esta manera de entender las imágenes y os proponga pues diferentes ajustes luego ya cada uno decide bien añado otra capa en esta capa lo que voy a hacer es dar un poco de luz en estas en las rocas le doy la vuelta y ahora lo que me está haciendo es oscurecer y yo quiero que dé luz de acuerdo esto está muy alto voy a bajarlo demasiado solo un poquitín siempre va bien hacer un antes sin y con veis que simplemente ganan un poco de luz un poco de luz un poco de contraste a lo mejor un poco de estructura va bien la estructura cuando hay estas rocas porque fijaros que al subir un poco la estructura es como un microcontraste como una mezcla de contraste y de máscara de enfoque si quito fijaros como da fuerza a esas rocas ya que están en la imagen pues me interesa que se vean pues aquí las tenemos 0,4 podría bajar incluso un poquitín vale pues aquí estaría bastante correcto esto lo haríamos aquí y fijaros el antes y el después el cielo lo tengo bien he puesto la máscara de enfoque de ajustes he hecho un automático y he subido un poco la temperatura de color y le he puesto un poco y nada más simplemente un poco de contraste y aquí podría interesar hacer una corrección de lente esto si las lentes están soportadas pues bien y viñeteado el viñeteado lo podríamos estudiar vamos aquí añadimos viñeteado que ya sabéis que es la manera de oscurecer un poco las esquinas nos vamos a viñeteado lo marcamos fijaros sin viñeteado con viñeteado pues bueno cierro un poco más la imagen nos ayuda a centrarnos en esta trayectoria que nos marca aquí el puente el puente nos marca una trayectoria donde va la vista que coincide hacia donde está saliendo el sol esto de aquí nos da como una contundencia bueno pues este es el retoque que yo he hecho ya veis una capa aquí en el cielo una capa aquí máscara de enfoque suave un poco de vibrancia para darle color y ya habéis visto el RAW original no hay mucho misterio así que esto es lo que os quería compartir vamos a repasar las dos imágenes que hemos hecho fijaros esta la voy a resetear para que veáis de donde hemos salido vamos a hacerlas grandes para que las veáis mejor y hemos salido de esta imagen y lo que hemos hecho es simplificarla y en blanco y negro fijaros como cambia y después esta imagen de aquí pues darle un poco de revelador bastante básico bastante sencillo si la luz es bonita si el encuadre la composición es también fijaros que no hay para nada mucho retoque ni mucha historia y es algo que me preguntáis en instagram como ha salido esto pues fijaros no hay no hay muchísima no hay muchísima diferencia bien os recuerdo debajo tenéis un link con más vídeos de foto RAW y recordar que esto se aplica igual en cualquier software así que animaros con el software que estéis a practicar el revelador RAW porque es una muy buena forma de exprimir vuestras imágenes y de sacar más calidad y de aprender composición y de entender mejor vuestras imágenes como siempre muchísimas gracias haced con los likes los comentarios nos vemos en instagram y hasta el próximo vídeo